Hola mis amores, continuamos con las clases. Vamos a terminar este tema que comenzamos el día lunes, que fue los instructivos. Vamos a trabajar en la página 108 y 109. Recordemos que los instructivos son textos que nos indican cómo realizar algo, que tiene dos partes, los materiales y el procedimiento, y que en el procedimiento vienen verbos, verbos en modo imperativo y verbos, perdón, en modo infinitivo, en infinitivo. Los verbos en modo imperativo pues son aquellos que nos piden hacer algo, que nos dan indicaciones. Si tengo aquí, vamos a poner, si yo digo, recorta, recorta. Recorta está en qué? En modo imperativo. Y acá en infinitivo va a decir, recorta. Entonces, modo imperativo, recorta, pinta, escribe, lava, pica. Y en infinitivo van a terminar en ar, er, ir, lavar, picar, freír, sembrar, agregar. Bueno, comenzamos ahí leyendo en la página 108. Todos por favor ahí. Nos dice, lee el siguiente instructivo y contesta las preguntas que aparecen después. Papalote, el amo de los cielos. Ustedes están jugando el papalote o el cometa. ¿Lo han jugado? Bueno, vamos a ver aquí, trae materiales. Dos pliegos de papel de china, escoge tus colores favoritos, dos varas delgadas de madera, una de 60 centímetros y la otra de 40 centímetros de largo, pegamento, hilo para coser, hilo de cáñamo, es más grueso, tijeras, un cuchillo de sierra o cegueta, solo lo puede usar un adulto. Ahí tenemos los materiales. Recuerda que los instructivos siempre van a traer dos partes, los materiales y el procedimiento. Ahora vamos con el procedimiento. Une los dos palos formando una cruz, amárralos muy fuerte con el hilo para coser y está ahí en la figura uno acá, figura uno. Ahora dice, pide a un adulto que use el cuchillo o la cegueta para hacer una muesca en las puntas de la vara, así como la figura dos. Pasa el hilo por las cuatro muescas y amárralos muy fuerte. La figura tres, coloca el papel debajo y córtalo con la misma, con la misma forma, pero deja dos centímetros extra, así como la figura cuatro nos dice. Dobla el papel sobrante sobre el hilo y pégalo para que quede bien sujeto. Y por último dice, cuando el papel esté seco, amarra el hilo de cáñamo a las puntas de arriba y de abajo del papalote. Agrega una cola con pedacitos de papel, amárralos amarrados. Estás listo para volar, como está en la figura cinco. Entonces, ¿has hecho tú algún papalote o algún cometa? Es el momento, si gustas, ¿eh? Puedes pedirle a tu mamá que te ayude y comprar los materiales. Entonces, si tú gustas, ¿verdad? Bueno, ahí en la 109 nos dice, ¿para qué sirve el texto que acabas de leer? ¿Para qué no sirve? A. Para elaborar un platillo, ¿no? ¿Verdad? No es una receta. ¿Para fabricar un objeto? Claro que sí, para fabricar un objeto. Para fabricar un objeto, ¿qué es el qué? El papalote. Entonces, ese es el inciso B. Número 2. ¿Qué otro nombre es adecuado para cada sección? Vamos a ir a colorear en la número 2. Dice, materiales. En la número 2, en materiales dice, ¿qué necesitarás? ¿Cómo lo harás? ¿O quién lo usa? ¿Cuál va relacionado con materiales? Pues, ¿qué necesitarás? ¿Qué necesitarás? Son los materiales. Necesitarás. Necesitarás. Debes de qué? De colorearlo. Ahora, en procedimientos. ¿Quién lo usa? ¿Qué necesitarás? O ¿cómo lo harás? ¿Cuál es la pregunta correcta? A ver, dime. ¿Cómo lo harás? ¿Verdad? ¿Cómo lo harás? Ah, paso a paso me va indicando. ¿Cómo lo harás? Es lo que vas a colorear. ¿Cómo lo harás? Tienes que colorear ahí. ¿Cómo lo harás? Y en la 3, relaciona con líneas. Materiales. ¿Qué son los materiales? Es lista numerada o lista sin numerar. A ver, aquí en los materiales. ¿Vienen enumerados o no vienen enumerados? No. Los materiales, por lo regular, siempre traen una viñeta. Traen una viñeta, un puntito, una rayita. Entonces, ahí en la 3, vamos aquí a borrar. Entonces, en la 3, los materiales, los materiales vienen sin ¿qué? Pues sin numerar. Los materiales es una lista sin numerar. En cambio, el procedimiento, sí, el procedimiento, el procedimiento ¿qué? es lista numerada. Puedes observar aquí. El procedimiento siempre va a traer los pasos. Va a ser una lista numerada, como dice aquí. Lista numerada. Paso 1, paso 2, paso 3, siempre. Todos los instructivos, todos los instructivos siempre van a traer los pasos a seguir. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y así. Ahora en la última dice, subraya el modo en que están conjugados los verbos de los instructivos. ¿En qué están conjugados? ¿En indicativo porque expresan acciones concretas? No. En imperativo, ya que expresan una indicación u orden o subjetivo debido a que expresan una posibilidad. Ya los vimos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta en la número 4? ¿En qué? En imperativo, ¿verdad? Modo imperativo. ¿Por qué? Porque siempre me van a pedir que haga algo, que realice algo. Me van a dar una orden. a amarra, sujeta, haz. Te puedes dar cuenta aquí. Aquí dicen, pide, pasa, coloca. Entonces, son verbos que en imperativo me están indicando que realice algo. Recuerda que ayer lo vimos. Entonces, une. ¿Qué está en qué? En imperativo. Es una indicación. Une. Bueno, y abajo nos dice lo que hemos estado hablando estos días. ¿Qué son? Los instructivos son textos que indican cómo hacer algo. Tienen dos secciones, materiales y procedimiento. En la sección de materiales se lista qué se necesitará para hacerlo. En procedimiento se explica cómo debe hacerse. Las instrucciones están ordenadas y se escriben con verbos en modo imperativo. Pero también recuerda que podemos encontrarlos en modo infinitivo. Es decir, que terminen en ar, er, ir, recortar, sembrar. Entonces, a veces también así los encontramos en modo infinitivo. Subraya este texto, aunque ya está aquí en el recuadro y ya está de verde, pero pues subrayelo porque es algo muy importante de lo que hemos estado hablando. Entonces, es todo por la materia de español. Nos vemos en la siguiente clase.